Bueno, ahí enfrente, güey, es un re perro. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Aquella esta volando? Si tambien, hay que ponerle otra ya Ella la esta agarrando Aguanta eh Estamos volando A la merga Si wey vamos volando Meti a la verga Meti a la verga Meti a la verga Ya vete puto piedrono y lleva a Enrique Ay wey eso es una bombada Que? Ya vi como esta guada Estamos a sacar wey No te vas a arreglar wey Te lo ponen en el suelo Si